¿Esto es lo que elegiste, Ignacio? ¿Qué es esto? Es un chiste. ¿Cómo que es esto? ¿Se llama? ¿Trio? ¿Qué pasa? ¿Qué chiste? ¿Cómo se llama? ¿Trio? Bueno, hoy traje música de verdad para move de Little Fit. Poné, poné, poné. ¡Opa! ¡Ah, bueno! Subí, 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 subí porque hoy estalla. Bueno, 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 bueno. Al fin, chiste. Escuchá. ¡Qué oro! ¡Presencia divina! ¡Presencia divina! Me recató de la esquina y tu nombre lo gritó, diciéndote amo Jesucristo. Y es que tu presencia divina... Está bien adaptada. Está muy bien lograda la voz. Los fines. La verdad que ahí es bueno. Igual no entiendo lo de adaptada. Esta es una canción que encontré... No, bueno, Nacho, es una versión. ¿De tu turrito? ¿Versión de qué? ¿De tu turrito? De tu turrito, pero claramente con una orientación cristiana, ¿no? ¿Puedes decir que Dani Ubran y el resonante no son los originales de tu turrito? Me animaría a decir que no. Y la canción de que te hago es porque te pienso. Si tuviera dimensiones de amor, sería inmenso. Tu creería que todo sea desde el comienzo. No es que sea tóxico, soy un cristiano intenso. Si estoy en panico, ensayo, cuarenta leo. Beso en mi inspiración... Está cambiada la letra, ¿no? Sí, está cambiada. Bueno, está cambiada la letra. Dependiendo de cuál versión conocer. Me hacen gritar y todo en el PC. No grites, no grites. Sacá, sacá el... Tu... Tu... Tu turrito. Un cristiano intenso, bueno. Bueno. Noventas. Sí, hace algunas semanas en este mismo... A ver si en algún momento digo el nombre de la película. Bueno, no lo voy a decir. Nunca lo digo. Cambio de hábito, punto. Nunca lo digo, nunca lo noto en el guión. Hace algunas semanas en este mismo espacio... Hola, ¿qué tal, señora de la producción? Hace algunas señoras en este mismo espacio... Sí. Alquilábamos un argentino en Nueva York. Ajá. Película que pueden encontrar en... Perdón, película. Por supuesto, la pueden encontrar en YouTube, creo, nada más. Sí. Pero además columna que pueden encontrar en YouTube, DM24, en la página de la radio, o por supuesto, en la ordenadísima lista de mi blog. Cuestión que en aquella película, William Franchel, Guillermo Franchela, iba a un bar en Nueva York y era atendido por una moza que no era Whoopi Goldberg, ¿está? Pero claramente era una Whoopi Goldberg impersonator. Ajá. Una imitadora. Contratada para que algún despistado, incluso gente que compartió esta mesa conmigo, pensara que habían contratado a Whoopi Goldberg para una película sobre Natalia O'Reiro triunfando musicalmente en el extranjero. ¿Cuándo era ridículo pensar en Natalia O'Reiro triunfando musicalmente en el extranjero? Ajá. No, no. Pero estamos hablando de cantidades, no de calidad. Es la reina del mundo. Triunfa en Rusia y en Cachazquistán. Hoy sí. Sí. Hoy vamos con la mismísima Whoopi, que su verdadero nombre es Wopert, pero le decimos Whoopi porque la conocemos, Goldberg. Era una comedia muy sencilla, relativamente divertida. Pongo el codo en la mesa y me cae el codo. Por suerte no hay cámaras. Que registren en este momento. Hay cámaras en el... Desde el otro lado, sí, ahí todos tienen cámaras. Una comedia muy sencilla y bastante divertida sobre una cantante envuelta en un asesinato que debe esconderse en un convento antes de declarar en el juicio por este crimen y que termina poniéndole onda a un montón de monjas en claustras. Tuvo una secuela, no nos importa, no la recuerdo, vi solamente la primera para esta columna. Está bien la secuela. Lo decís vos, tengo otra que crearte. Si la gente manda muchos mensajes, si es de los noventa, hacemos la secuela. Seguramente sea porque esto creo que es del 92. Dolores, es el nombre del personaje, de Whopper, que después fue tan famosa que a una hamburguesa le pusieron como ella. Era una niña, tenemos atrás tuyo, lástima que no hay cámaras. De niña fue a una escuela de monjas, como demuestra una escena con una mini Whopi, que es genial. Lo mejor de la película son los primeros 15 segundos. Encontraron a una niña que hace toda la misma cara que Whopi Goldberg. Está muy bien. A partir de ahí, no digo que se abarranca abajo, pero no llega a ese pico. Arranca en el Everest, ponele que después termine en el Himalaya. Pero arranca en el Everest, en su propio Everest, por supuesto comparada con sí mismo. Bien, pone Carucha, la maestra, la monja maestra le dice, así no vas a llegar a ningún lado. Y cuando vamos al presente, en 1992, descubrimos que tenía razón. Como tantas veces la maestra cuando nos dijo, no vas a llegar a ninguna parte, tenía razón. La vemos encabezando un trío musical en un casino de Mala Muerte en Reno, Nevada. No en Las Vegas, ni siquiera en Las Vegas. Claro. En Reno. Ni siquiera en Las Vegas, en Jauregui Berri. Yo la recordaba en un bar de Mala Muerte, pero no. No, claro, es el bar del casino, donde están los tipos medio como un mini cabaret dentro del casino, los tipos ahí mirando porque miran, y ella metiéndole toda la onda con otras dos coristas. Para entonces, ya había criado un pelucón asesino de esos capaces de contrabandear una pata de jamón serrano en el aeropuerto. Porque eso no te va a sonar metal, salvo que tuviera anillo el chancho, no va a sonar. Es verdad, es un buen punto. Buen tip, qué bueno que... Wasper podía pasar una pata de jamón serrano adentro del pelo. No tiene muchas aspiraciones en su vida, más que esperar a que su jefe, y además su amante, el dueño del casino, largue a la jabru y blanquee con ella. Ah, el amante y jefe está interpretado por Harvey Keitel. No podés pensar más de dos segundos quién es Harvey Keitel. Ahí te lo pido, por favor. Vos sí te acordás. Bueno. Harvey Keitel. Uno de los perros de la calle. Ah, bueno, está así, el logo, claro. Claro. Claro, claro, claro. Harvey Keitel. El cleaner de... Exactamente. Ahora lo conocen todos. Bueno, Harvey Keitel... ¿Cómo decírselos? No tiene una doble vida, pero ni tanto. Una vida y media puede tener. Qué raro que le digas la jabru... La jabru, Harvey Keitel. Bueno, ¿cómo querés que le diga? ¿De significant other? No. Perdón. De... 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 Vínculo. Vínculo. Relaciones pila. Claro. Relaciones muy... Vínculo. No, pero no, pero en este caso era la esposa de Harvey Keitel. Claro. ¿Cómo le decimos? Vínculo. Y no sé, pero la jabru queda medio... That one. ¿Qué era? That one. Demanda el tapado de visón con el nombre de wife bordado. My wife, cosa ahí bordado. ¿Para qué? Para qué. Woppy golpe, agarra el tapado de visón, se acomoda la capelu en forma, no sé, de... Como la máscara, en forma de pistola. Sube corriendo a la oficina de Harvey Keitel, que es un pillo de la peor calaña. Justo cuando sus esbirros tenían atado a un chofer ahí del casino, que por haber hablado con la policía, ¡ping! Le hacen contaminación con plomo, le hacen plombemia automática en la cabecita, justo cuando Wopper abre la puerta, ¡ping! Ahí. Y me dice, bueno, no, bueno, venía a decirte que me encantó el tapado, dice Woppy. Pasa a ser testigo involuntario. Claro. Y ahí, obviamente, para salvar el pellejo, dice, me encantó el tapado, no tiene nada abordado, habla con la jabru cuando quiera, te amo, no vi nada, chau. Y se va corriendo con los tacos, tic, 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 tic. Se va cagando aceite, en realidad, mientras los esbirros la empiezan a perseguir por los pasillos interiores de ese casino, chocándose entre ellos como si fueran los dos chiflados. La parte de acción de la película es floja. Es floja. La parte de comedia es un poco menos floja. El conjunto es simpática, es simpática. Te quieren presentar a cambio de hábito. No, tengo acá para presentarte a cambio de hábito acá. Bueno, está bien, es simpática. Es simpática. Sí, un sábado de tarde, la tenés al lado en el sillón y la mano se hace un poco. Se salva a Whoopi Goldberg en el anca de un piojo, huye por las alcantarillas, va hasta la policía a denunciar lo que acaba de ocurrir y ahí le dicen, mirá, vas a tener que esperar, justamente lo que decía al principio, vamos a hacer un juicio, vamos a llevar a juicio, Harvey Kettel. Pero recién vas a declarar dentro de dos meses, así que tranqui, sí, ¿qué hago entonces? Porque a lo que me quiere matar, que es mi jefe, que trabajo ahí, bueno, uno de los canas, ese famoso personaje de ciencia ficción, conocido como el policía bueno, dice, te vamos a esconder. Mirá lo que le haga pelo. Mirá lo que son esos cabellos hermosos. Parece cuando hacen el flashback en la pistola desnuda y O.J. Simpson no pasaba por la puerta. Es igual. Espectacular. Es igual, pero no como parodia. El policía ese que está ahí, que es el de los tiradores, que es el personaje de ciencia ficción, le dice, te vamos a esconder. Te voy a esconder en un convento. Hay un convento que atraviesa penurias económicas. ¿Por qué? Porque Dios no existe, chicos. Y yo le voy a prometer una donación, estas donaciones que tenemos la policía, obviamente toda la plata que robamos, a cambio de albergar a la cabaretera en el convento. Caso cerrado. Perfecto. Llegan hasta ahí y atención, la superiora que acepta darle cobijo es Maggie Smith. La recientemente finada. De hecho, y voy a leer textual lo que dice el guión. Es tremendo que ahí ya se diseñora mayor. Sí, sí. De hecho, fue por eso que alquilé esta película, pero me acabo de acordar en este momento de la escritura del guión. En fin. ¿Viste para qué viene yo? Lo mío es honestidad brutal. Honestidad. A Maggie Smith, que se nos fue hace poco y que ya era vieja en 1992, también lo puse aquí, así que muy acertado tu comentario. No le gusta nada tener una libertina como Whoopi. No dice que sea por su color de piel, sino por su cabareteridad. Pero en los 90, y siendo en Estados Unidos por pasacos de cosas, son todas una porquería. Whoopi es presentada entonces para las demás. jam, 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 jamón, 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 como si fuera una monja que llegó desde otro convento. Claro. La hermana... No nos cuentan la verdad de las demás. La hermana Whoopi. La disfrazan de monja, que no le queda nada mal, y cae justo cuando las otras monjas están almorzando. Le hacen varias preguntas. Estoy seguro de que hay una muchacha ahí, la única que está vestida distinto, ahí la ves. Sí. Que le cuenta que era una novicia, pero la versión de Disney Plus no tiene esa escena. O sea que, o es una versión distinta que pasa mucho cuando las pasaban en televisión. Muchísimas veces, la mayoría de los efectos, esto voy a ser muy breve, la mayoría de los efectos Mandela, eso de que todos pensamos una cosa imposible que nunca pasó, en el cine es porque en televisión se daban películas que no tenían el mismo corte que las después llegaban a VHS y DVD. Porque de repente, como había que llenar dos horas con las tandas, había escenas, sí, esto obviamente no lo estoy descubriendo yo, había escenas, las famosas escenas cortadas, pero algunas para la versión televisiva estaban. Bueno, pasa con muchísimas películas. Ajá. Entonces hay mucha gente que en las redes sociales dicen, vi Sister Act en Disney Plus. Había una escena en la que hablaba con la novicia y le decía, no, yo soy novicia. Y no está. Bueno, no es que estamos viviendo una dimensión alternativa, sino que era el corte de la televisión. En este caso no lo pude encontrar, pero confía en mí. Mira si no parece el perro en la calle. Ajá. Le decía entonces, lo importante es que a Whopper, a Whopper Barber, no le gusta nada esa vida de sacrificios, comida sin sabor, cama incómoda, y un cuarto de minuto para dormir. Así que odiaría vivir en Uruguay. Porque básicamente somos tres millones, casi y medio de personas atravesando la misma situación. Somos monjas ateas. Todos acá. El voto de pobreza incluido. Tenemos votos de pobreza. La ropa debe ser cómoda. Sobre todo si estás hinchada. Sí. No, y ojo, una ropa de monja para hombres. Tipo, whup, 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 whup. Podés campanear sin ningún problema ahí abajo, con toda tranquilidad. Supongo que te subirá un chijete cada tanto. Pero ni es necesaria la ropa interior. Le decía entonces, no me distraigan. Vivía, se fue a vivir a Uruguay, de Whopper Barber. La despiertan a las cinco de la mañana para ir a misa, en Bole. Era una iglesia más vacía que en un país laico, básicamente, por suerte. Y cuando empieza a cantar el coro de la misa, se da cuenta de que las monjas son malísimas cantando. Que están muy mal dirigidas. Y que cantan esas, ¿viste? Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, como la mañana que se levanta. Trece años de colegio católico, chicos. A mí no me van a ganar. Se da cuenta que son muy malas. Esperá que no estamos escuchando algo, porque esta es una gran comedia musical. Tiene buenos temas. Porque, de hecho, dos o tres temas que ella canta al principio como cabaretera, después los adapta, como decían en los Simpsons, cambiando Baby, por Dios. Y funcionan como canciones de la misa. Busquen la banda de sonido en Spotify, en YouTube Music, whenever you are using. Ya empieza a ser amigui con las otras monjas. Porque es Whopper Barber. Es canchera, es simpática. Hay un clip de ella limpiando, ¿no? Pero no se aguanta. Y llama de Canuto, al personaje de ciencia ficción, al policía bueno. Y dice, onda, sacame de Uruguay ya. Sacame de Uruguay. Mandámenos a la Isla Martín García, algo. Yo me acabo de acordar que la 2 es la del concurso. La del concurso, de talentos. De jóvenes. De los que van al colegio, digamos, a la escuela de canto. Gracias, Q, porque estas canciones que sonaban en la película de Sister Act, cambio de hábito que se puede encontrar en Inni Plast. Sacame de Uruguay, le dice Whopper Barber al policía bueno. Y el tipo le dice, imposible, tenemos un traidor en la comisaría. Todavía no descubrimos quién es. Mientras pase eso, vos, Canuto, total, quedate ahí. Para resistir el suplicio, se escabulle hasta un bar que había enfrente. La iglesia y el convento quedan en un barrio modesto, pero muy grafiteado. O sea, es un barrio lindo, pero grafiteado. O sea, es cordón. Ella y dos monjas terminan bailoteando ahí en el bar, pero tranqui. Y a la vuelta se topan con Maggie Smith, que se nos fue hace poco. Que se puso mala. Mala, 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 mala. Pero como monja mala. La está por rajar, se arrepiente en el último momento y en lugar de eso la manda al coro. Seguramente como castigo, ¿no? Como diciendo, bueno, te quedás acá, pero vas a sufrir como el resto de nosotras anda al coro. Y en el ensayo comprueba que son un desastre, pero que tienen muchas ganas de progresar. O sea, son igual que Uruguay, desde todo punto de vista. Entonces lo que hace es dar un golpe cívico religioso. Y se queda con la batuta, con la dirección del coro. Las ordena, las motiva, las hace ensayar a diario. Y en una semana pasan de ser. Esto es un tema bueno. Sí, escuchá, escuchá, escuchá. Pensé que estaban de turritos sonando la nueva, porque son muy parecidas. Les decía entonces, en una semana, ah, pasan de ser una banda de gatos teniendo sexo a ser. Real, ¿eh? ¿Real? Sí, real. Un coro fenomenal que empieza a llamar la atención del barrio, que convierte a los drogadictos en adictos a Dios. Porque la mejor forma de salir una adicción es cambiarla por otra, casi que la única. Y eso no le hace mucha gracia a Maggie Smith, que se nos fue hace poco. No le gusta que pase todo eso. No se banca un poco de... Porque aparte, ¿qué pasa? Cuando cantan en la iglesia le agregan pop. Cantan estas canciones, meten palmas. Y ahí el único golpe que hay que dar al cuerpo es latigazos en la espalda. Es la única manera que Dios nos va a amar. Trece años de educación católica, por eso hablo con conocimiento de causa. Entonces, empiezan a aumentar las donaciones. El cura de la misa, justo cuando la va a echar de nuevo, Maggie Smith, que se nos fue hace poco, entra el cura y dice, el cosito de las donaciones tuvimos que poner otro. Se llenó. Sigan haciendo lo que están haciendo. La gente empieza a ir a verlas cantar. Claro. Obviamente, después se van. Cuando hay que comulgar, se va al carajo, para agarrar la parte de los asientos en el bondi. Pero el show es bueno. Obvio. Como en el teatro de verano, que nadie ve la retirada de la última muda. ¿Por qué hay que agarrar el asiento en el bondi? Maggie Smith, que se nos fue hace poco, violín en bolsa. Dice, bueno, quedate. Seguimos así. Las monjas aprovechan este envión para salir un poco de su vida enclaustrada. Salen al barrio. Básicamente, lo único que hacen es borrar los grafitis. Y encima pintan dibujos igual de horribles en las paredes. De nuevo, cambiando un problema por otro. Todo está mostrando en forma de clips. Había que hacer que las películas duraran menos de dos horas. Ahora eso sería 45 minutos de evolución de personaje. Que a nadie le importa. Y se vuelven tan populares las cantoras y pintoras que las entrevistan en la tele. Y de pedo, Harvey Keitel no las descubre justo en la tele de la casa. Porque la Javro estaba mirando el noticiero. El policía sí la ve. Y la shit tooth of farts. La caga peda. Y tan pero tan bien están cantando las monjas. Que el mismísimo papa, Juan Pablo II. Que todavía mantenía en aquella época la funcionalidad del cerebro y de los músculos. Acordes a los de un hombre sumamente conservador del siglo XX. Pide para verlas en persona porque va a visitar San Francisco. Que es donde está el mongeódromo. Próximamente. A propósito, hay una hermosa novela. Que incluso es la visita a Montevideo de un papa adolescente con poderes telequinéticos. Pero nadie se enteró que fue publicada. Así que ni vayan a las librerías a pedir la crisis de los 38 porque no la van a encontrar. Maggie Smith. Sí. Que se nos fue hace poco. Exactamente. Un saludo a la familia Smith. Que se nos fue hace poco porque el apellido queda compuesto. Un saludo a la familia Smith que se nos fue hace poco. Dice, bueno, viene el papa. Ahora sí, vamos a dejarnos de joder. Nada de palmitas con palmitas. Nada de canciones cabareteras. Volvemos a Dios. Está aquí. Tan cerca como el aire que respiro. Tradición. Como la mañana se levanta. Tan cierto como yo le amo el me ama a mí. Tradición. Familia y propiedad. Y no en ese orden. Listo. Hacen una votación. Pierden la votación. Maggie Smith, que se nos fue hace poco, renuncia al convento. Porque así las cosas no van a funcionar nunca. Mientras tanto el policía bueno, que es como decir el caníbal Coyer, le manda un cheque con la donación al convento. Pero deja el cheque arriba de la mesa y el policía traidor ve la dirección que dice convento de San Francisco donde están los grafitis. Y descubre dónde. Le avisa a Harvey Kytel para que vayan a matar a Wu. Pierden la barrata. El soplón. El soplón. No la van a matar. Llegando al final de esta apasionante aventura musical y policial, los esbirros de Harvey Kytel la secuestran en realidad. La secuestran en San Francisco y se la llevan hasta Rino. Porque el malo quiere dar su tradicional discurso antes de matarla. Porque si para algo sos malo, es para contarle al que vas a matar por qué sos malo y por qué lo vas a matar. Las monjas descubren lo que está ocurriendo. En una linda escena. Consigue que un piloto la lleve, aplicándole toda la culpa a judío-cristiana. Le dicen, bueno, el piloto dice, no la voy a llevar a usted, ¿dónde está la plata? Bueno, está bien. Sabés que alguien se va a morir por tu culpa, ¿no? Y ahí, en cinco segundos, las tiene todas las monjas arriba de la avioneta o de no sé qué cosa. Llegan hasta el casino del malo. Justo Whoopi se había escapado. Y hacen mezclarse todas las monjas entre la multitud para que no sepan a qué monja matar. Una escena muy divertida. Es una película simpática. Que de nuevo, la tenés al lado del sillón un sábado de tarde y una manito le tirás. Hay una persecución muy tonta, muy noventera. Llega la policía justo en el momento que le van a disparar a Whoopi Goldberg. Atrapan a los malos y se resuelve el caso. Maggie Smith, que se nos fue hace poco, decide no irse del convento. Sigue la vida, no tuvo más remedio. La muerte y los impuestos son ineludibles. Desrenuncia y todo termina con el coro presentándose ante el Papa que aplaude al ritmo de esa música diabólica. ¡Fin! Y una iglesia llena. Che, bravo, eh, por el Papa. Papel y el autógrafo. La imagen del principio con la del final. Olvidate. La iglesia llena, muy popular. Y Dani Ubrán y el resonante hacían esta canción que jamás había escuchado en mi vida. Que después me dicen que fue adaptada por gente con muchas menos convicciones. Creo que de lo más parecido a un musical que puedo llegar a tolerar. Bueno. De hecho, me gustó, a mí me gustó mucho esa película. Bueno, no veas, son dos que se estrenan hoy. Ay, ay, Nachi. No, si no, ¿te gustan los musicales? No, no me gustan los musicales. Pero hay que ir a bancar a Gaga. Bueno, si te gustan los musicales. ¿Es musical? ¿Vos estás? Sí, es tan musical que la crítica es que pierde todo lo otro por lo musical que es. Porque en Cartilera aparece como drama, thriller y otra cosa. Y otra por onda. Y sabés cuál es el tema, ni siquiera es tan musical. Es una película a mitad de camino de muchísimas cosas. No, no. Ya estás encobetiendo. Ya estás encobetiendo. ¿No lo viste todavía? ¿Ya lo viste? La vi el lunes. A mitad de camino de muchísimas cosas. A mí me desilusionó. ¿Qué querés que te diga? Ah, qué lástima. Hoy mando la crítica al diario, no sé cómo lo sale publicado. Desilusión. Nachito. Los resultados pueden variar. Sí, sí, sí. Los resultados, claramente, los resultados pueden variar. Para mí, esta es una gran película. Bueno. Sí, yo soy muy fan de cambiar la película. Muy disfrutables. Y la dos también es muy disfrutable. Sí, muy disfrutable. Muy disfrutable. ¿Cuál lo era, quizás, en esta columna, tal vez? Te dan ganas de saber cantar. Sí, es verdad. Te dan ganas de cantar. Es una película que te da ganas de cantar. Te dan ganas de cantar. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Chau, chau.